Hola amigos de YouTube, aquí traiéndoles esta noticia y es que el día de hoy fue el homenaje a las cenizas de José José en Bellas Artes. Y bueno, no podían faltar los amigos que fueron a despedirse, entre ellos muchos famosos, como ya sé que destacó en muchos lugares que estuvo Laura Bozzo, pero no fue la única persona que fue a despedirlo, sino que también llegó Verónica Castro, Lucía Méndez, Dulce, Emanuel, Jorge Ortiz de Pinedo, el Cuarteto Saloma, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ensamble de la Escuela de Mariachi Olin Yolisli, el trío Censotle de Huachinango, Puebla y el Mariachi y el Coro del Valer Folclórico de México musicalizaron la ceremonia con piezas inmortalizadas por José José como Almohada, Cuarenta y Veinte, La Nave del Olvido, con fans que se quedaron con ganas de acercarse, millones de ellos, y cerca de la Basílica de Guadalupe, donde se celebró una misa en su honor. Todos los medios de comunicación, seguidores y curiosos estuvieron colocados en las barreras que han puesto las autoridades en el lugar. La misa terminó media hora antes y después se fueron a Clavería, donde está el monumento a José José, y donde los esperaban muchísimas, miles de personas para cantar y entonar sus más aplaudidas canciones de José José. La familia José José, Marisol, junto con su madre Anel, no dejan de agradecer las muestras de cariño, y sobre todo por esta despedida que tanto anhelaban para su familia. Todo por esta despedida, muchas personas con discos de acetato en mano lanzaban porras y se unían a mucha gente que estaba ahí. Gente llorando y emocionada porque iba a estar junto al ídolo, junto al príncipe de la canción. Muchísimos de ellos se quedaron muy dolidos por no poder entrar a Bellas Artes también. Y por último, se han dejado sus restos junto a su madre en el panteón francés. Se dice también que en el homenaje a José José de Mellas Artes, reunió aproximadamente 6500 personas. Y esperamos que después de todo este hermoso homenaje, por fin pueda descansar en paz el príncipe de la canción. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like, pero sobre todo no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.